Aquí tenemos dos figuras de bootleg mexicano. Quédense porque este vídeo va a estar muy bueno para aquellos amantes de estas figuras de bootleg mexicano. Juguetes nacionales. Estas figuras son únicas en el mundo, les voy a decir. No las encontraré en otro lugar porque sólo son hechos en México. Y eso es lo que lo hace especial. Tenemos a este Big Time Spider-Man que viene en una variante en este color. Por ahí en un cómic se ve de lejos y da la tonalidad en este tono. No sé si se habrá pensado en hacerlo así. Y aparte de eso tiene algo extraño. Bueno, tiene estas patas que son sacadas de un villano de él. No sé si son de Octopus o es de otro villano porque tiene esta especie como si fuera del escorpión. Algo así se le ven. Este ya lo habíamos visto. Lo había yo puesto como Scarlet Spider-Man. Ya le hicimos el vídeo. Pero en sí, en sí, lo pintaron de otro color. De otro color al Iron Spider. Lo pusieron en rojo con azul. Me gustó. Pues sí me gustó. No encontré aquí el Iron Spider en color dorado, ¿no? Pero pues es el mismo molde. Mira, nada más están pintados diferente. Yo los quise comparar. Son translúcidos. Vamos a hacer un acercamiento para apreciar cómo está pintado. Este color translúcido lo hace ver muy chido. Y vamos a continuar. Pues si se dan cuenta, pues este personaje pues trae sus patas. Tiene las cuatro. Y se supone que sería el Scarlet porque alguien me decía que el que tiene las tres patas es el Iron Spider. Y este tiene cuatro. Por eso es que en el vídeo lo bauticé como tal. Y pues este cuate también tiene las cuatro. Este ya lo habíamos visto. Lo vamos a poner de lado. Y vamos a ver que estas patas se le pueden quitar y poner en los orificios que van acá. Son cuatro. Son el mismo tipo de patas. Se pueden mover. Y aparte vienen estas. Eso es algo bien chido. Mira, se las vamos a quitar. Son cuatro. Y vamos a ver la figura. Es de movilidad de cinco puntos de articulación. Que es la cabeza. Vamos a ver. Vean nada más. Miren. A ustedes que les gustan las figuras. No va a ser muy común. Si ustedes son de otro país. Que. Pues lleguen a ver algo así. ¿No? Este. Yo estoy seguro que en sus países hay bootlegs muy buenos. Algunos me han enseñado sus figuras. Y es algo muy padre. ¿No? Pero encontrarlo en esta variante es algo bien chido. En especial. Así como lo tenemos. Veámoslo desde esta perspectiva. La parte de atrás. Aquí le podemos apretar para que tenga luz. Y recordando este cosmos. También vienen figuras de Dragon Ball. Eso es seguro. Y mucho más estilo. Pero mientras esta semana nos vamos a enfocar. Con algunas figuras de bootleg mexicano. Bien chido. Te decía yo. Son cinco puntos de articulación. Vamos a quitarle las luces. Este es uno. Dos. Del mismo modo. La cabeza tres. Cuatro y cinco. No hay cintura. Pero se ven muy padres. Así como te los había puesto juntos. Si los llegan a ver. Si son muy recomendables. Muy sólidos. Bien hechecitos. Cada quien. Sus gustos. Pero de verdad. Que valen mucho la pena. Y también. Si podemos ver el centro de gravedad. Cómo se cae. Y aquí podemos ver. Sus manos. Mira ahí. Se ve. Este. Supongo que el molde. Bueno. Es el molde de Iron Spider. Por eso tiene aquí esta parte. Tiene sus brazaletes pintados. Este. Aquí de las sombreras. Como lo han pintado. La parte de abajo. Y la parte de atrás. Los cuatro orificios. Para que pongamos las patrullas. Y con esta toma. Ya juntos. Me despido. No. Dejes de suscribirte. Para que no te pierdas. Los demás. Videos. Que están por venir. Un abrazo. Amigos míos. Hasta la próxima.